Amor Amor Cuando calienta el sol Aquí en la playa Siento tu cuerpo vibrar Cerca de mi Es tu palpitar Es tu cara Es tu pelo Son tus besos Me estremezco Cuando calienta el sol Aquí en la playa Siento tu cuerpo vibrar Cerca de mi Es tu palpitar Tu recuerdo Mi locura Mi delirio Me estremezco Cuando calienta el sol Es tu palpitar Tu recuerdo Mi locura Mi delirio Me estremezco Me estremezco Oh Cuando calienta el sol Cuando calienta el sol Duque la ley Tod Samuel Tu recuerdo El sol En la playa Indescan Gracias por ver el video